Saludos a todos amigos con noticias de nuestra Chivas al día de hoy, saludos de su compa Frank de Fútbol Tuber Nos vamos a ir rápido con diferentes temas, hablaremos del tapatío, hablaremos de Chivas Femenil, la polémica de Alexis Vega Cuando se juegan contra Pumas y demás, por cuáles televisoras va a pasar el partido Arrancamos amigos con la nota de OneFootball Y es que el público contra Pumas el día domingo no se hará presente En un comunicado de prensa de parte del Guadalajara Llegaron a la conclusión de que todavía no es tiempo de abrir el estadio Akron Por la contingencia que se sigue viviendo, estamos todavía en plena pandemia Y pues bueno, habrá que esperar para que haya público en el estadio Akron para apoyar al rebaño sagrado Para que siempre estés bien informado de todas las noticias de Chivas El fútbol mexicano, todo el fútbol europeo, el fútbol mundial, selecciones y demás Descárgate totalmente gratis OneFootball Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijo Así que dale a OneFootball Nos vamos amigos con noticias Es que hay que platicar primero la polémica de Alexis Vega con su preparador físico Ayer se hizo un video, se hizo viral prácticamente Del preparador físico de Alexis Vega En el cual se quejaba de que anda demoroso Alexis Vega Que él cobra mil doscientos por la preparación física y demás Y que Alexis Vega ganando quinientos mil pesos mensuales Le regatee o en su defecto no paguen Alexis Vega parece que sale contundente también con una respuesta Y de que pues él no dice nada de cuando le regalaba los tachones y demás Pues bueno, yo no veo el caso de que se haga tanta polémica y demás Este tema, pues sí, si ganas tanto dinero y regateas y demás Pues es válido, a veces hasta regatear No importa que ganes un millón de pesos diarios Si puedes ahorrarte una feriecita y demás Todo depende a quien le regatees también, ¿no? No le vas a regatear a la señora que vende artesanías Al niño que vende nopales en los semáforos O sea, tampoco no hay que pasarse de verde, ¿no? Pero en el tema de Alexis También hay que decir en su preparador Oye, güey, pero ¿por qué Alexis se ve pasadito de peso, no? ¿Por qué? O sea, ¿ya no lo entrenas? ¿O dejaste de entrenarlo? ¿O Alexis Vega ya saliste de broncas machín con él? Después salió que el moroso era el hermano de Alexis Vega Una polémica que se anda armando barata por ahí, ¿no? Entonces, lo dejo a su criterio Coméntenlo aquí abajito en los comentarios Vamos a pasar ahora, amigos, con el tema de el Pulido Perdón, me ando desviando un poquito Iba a hablar de otra cosa Pero primero, ayer Alan Pulido fue entrevistado Para medio deportivo y demás Y comentó que a varios jugadores de Chivas Le pesa la playera Estoy totalmente de acuerdo con él O sea, Alan Pulido, un jugador que desde que llegó a Chivas Se la partió, temporadas buenas, temporadas malas Sigo con lo mismo, no importa el delantero que ha llegado a Chivas En los últimos tiempos Es muy difícil Porque no le das parque, porque no le das juego No le das bolas O sea, el juego contra el Pachuca el lunes Les dije, ni una bola le dieron buena a JJ Macías La bola buena le llegó a Alexis Vega Y la falló, ¿no? Frente a Gustari Pero bueno, ese es otro tema Pulido también comentó que le gustaría volver al rebaño sagrado Y hoy, por hoy, es imposible que venga Chivas Él tiene demandado al Guadalajara para empezar, ¿no? De que le tiene un adeudo por el traspaso al Sporting de Kansas City Ahorita, comprárselo al Sporting de Kansas City Te va a pedir 8 o 9 millones de dólares por Pulido Entonces, es imposible Aparte, ver el salario de Pulido, ¿no? Que Pulido anda ganando entre 3 o 4 millones de dólares anuales Imposible, ¿no? El que más gana es Oribe Peralta Y cobra 2 En Chivas También Que te los cobra Oribe No tiene mucha lógica Pero bueno, ¿no? Palabras de Pulido ¿Concuerdan con ellos? Yo digo que sí Sí le pesa a muchos jugadores La playera del rebaño sagrado Ahora seguimos, amigos Ahora platicamos Los entrenamientos en Verde Valle Para enfrentar al cuadro de Pumas el día domingo Continuaron de manera normal Se subieron de manera normal Como se ha subido previo a los días Antes de un partido Como si nada pasara Y todo bonito y todo precioso, ¿no? Pero ahí están los entrenamientos Que sigan entrenando tiro a gol Porque, bueno, le caen las pelotas Frente al portero Y no, no le dan dirección Le das dirección al portero Y así no pinche y se puede, ¿no? Entonces Vamos a platicar ahora Un tema que iba a platicar ayer De Sigan al tapatío Vean al tapatío Vean a las jóvenes promesas del tapatío Y van y pierden con el Cancún FC Uno de los coleros de la tabla Van si pierdes contra Cancún Y la cereza en el pastel De esta derrota Es que el gol Es por parte de Basulto, ¿no? Un tapatío Que sigo pensando Que hay jugadores interesantes Para Chivas Yo creo que se va a hacer Un video Que subiremos Por la tarde Guión noche Del día de hoy En la cual platicaremos De seis jugadores Que debería de debutar Bucetich Así que Atentos Con ese video Que estaremos subiendo De jugadores Que para mi gusto Debería de tener Bucetich En el primer equipo Si ya los debutó O no Lo platicaremos Pero Creo yo que necesitan Oportunidad en Chivas Más allá de la derrota De ayer del tapa Creo que hay que Darle seguimiento A estos jugadores Ahora amigos Vamos a pasar Con Chivas Contra Pumas El día Domingo Anótenle muy bien Hasta las nueve De la noche Por las pantallas De TV Azteca Del Canal 5 De Chivas TV Así que Totalmente Juego a señal abierta No va a haber Que easy Nada señores A gusto Lo vamos a poder ver Por televisión abierta Todos En Estados Unidos De la misma forma Sin ningún problema Yo creo que Lo seguirá Transmitiendo Telemundo TUDN por allá Sin ningún problema Repito Así que Atentos Al día Domingo Porque juega El rebaño sagrado Y hoy Felicitamos A Raúl El tal Arangel Portero Del tapatío Con unas muy buenas Condiciones Está demostrando Tener un muy buen Nivel Para mi gusto Este torneo Ya debió haber sido La banca de Gudiño Y a Toño Y a Toño Rodríguez Haberle dado Las gracias Pero bueno Toño Rodríguez También Sueldito Elevadito Y sin hacer nada Pero en fin Así es como Se las gasta Chivas En los últimos años Manejando mal Prácticamente Sus nóminas Pero en fin Muchas felicidades Para Raúl Rangel El tal Arangel Por su parecido Físico Con el tal Así le ponen Y terminamos Con Chivas Femenil Amigos Siguen los entrenamientos También de forma Normal Ya no voy a decir Vayan y síganlas Porque son las que dan la cara Porque luego pasan Cositas Chivas contra León También en el estadio Acron el domingo Pero las chicas Juegan a las 11 15 de la mañana El día domingo Así que Anótenle también ahí Por si quieren ver A la femenil Los partidos de la femenil También suelen pasar Pero por televisión cerrada Si por tu DN Que a veces por el Fox Y demás Así que Cuando esté la televisora Totalmente ya dada Con gusto Lo comentaremos En un video de Chivas Hoy Así que Es todo lo que hay Por hoy amigos Fuerte abrazo De su compa Frank Cuídense Bonito jueves Abrazo de gol Ánimo